Jamal Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Regresemos de número, el sol, trueno de los horizontes, seremos miles Regresemos de número, el sol, trueno de los horizontes, seremos miles Regresemos de número, el sol, trueno de los horizontes, seremos miles Regresemos de número, el sol, trueno de los horizontes, seremos miles